Bienvenidos a una edición más. Esto es Agenda Deportiva Los Prognósticos, jornada 15 de la apertura 2021 de la Liga MX del Fútbol Mexicano. Para que estés listísimo con lo que vamos a decirte. Y dice, esto es el Mazatlán recibe al Querétaro viernes 9 de la noche por el televisión. Las teclas, el Mazatlán, el Mazatlán, el Kraken debe ganar. Así es que quédate con el Mazatlán porque el Querétaro viene de empatar en su casa. Y yo creo que el Kraken va a ganar el Mazatlán. Así es que viernes 9 de la noche por el televisión Azteca. Nosotros tenemos el Puebla sábado 5 de la noche por el televisión Azteca que recibe a León que perdió con Pumas, papá. Y yo creo que el Puebla le va a ganar al León. Así como anda el Puebla jugando ya. Yo me quedo con el Puebla. Ahora, aguas, aguas que León se puede quedar fuera de la clasificación. Luego tenemos el Monterrey sábado 5 de la tarde por Fox. Recibe a un Ecaxa que viene de empatar allá en la misma bombonera. Y un Monterrey que trae tres derrotas a Lilo. Ya salió del cuarto lugar. Pues esperemos que ahora sí gane el Monterrey porque si no se le va a complicar la clasificación en los cuatro primeros y tendrá que ir al repechaje sábado 5 de la tarde. No tenemos el sábado a 7 de la noche. El América recibe al Tigres que ya se ubica en el tercer lugar de la tabla general. Pero el América, como ya saben, es el superlíder. Y el de la Azteca, pues el Azteca no ha perdido. Y yo creo que el América va a volver a ganar. Si acaso el Nuevo León podría sacar un empate. Pero yo me quedo con las águilas del América 7 de la noche ganándole al Tigres. Y luego tenemos el sábado 9 de la noche. Pues Chivas empata, empata, pierde, pierde. Así es como va hasta este momento. Cruz Azul, pues Cruz Azul también empata. Empata, bueno. Pues un empate, ¿no? Porque se han dedicado a empatar estos dos en los últimos partidos. Y luego tenemos el domingo a las 12 del día. En Seú recibiendo al Xolos. Y los Pumas que tienen de ganarle a León. Pues qué hace usted con los Pumas. Porque los Pumas quieren meterse. Con eso de que todos los de abajo del América andan. Que pueden meterse en la liga. Exceptando el Xolos. Hasta el Pumas y los demás. No, pues ahí está. Pero tenemos el domingo a las 7 de la noche. Y el Espíritu San Luis recibe al Atlas. El Atlas, el Atlas está desinflando en los últimos partidos. Y el San Luis en su casa, pues ya empezó a jugar mejor. Después de que ahí anduvo, ahí anduvo. Que quiso, que no quiso. Vamos a quedar con el empate entre el San Luis y el Atlas. Y luego tenemos el Santos, domingo 7 de la noche. Es el Toluca que está más desinflado ya. Vamos a quedar con el Santos ganando en el equipo de Toluca. Domingo 7 de la noche. Que no te lo puedes perder. Porque no sé por dónde va a pasar. Porque dice que no hay transmisión de este partido. Bueno. Santos recibe a Toluca y va a ganar. No te lo salen. Pachuca domingo 9 de la noche. Ay, el Pachuca, por Dios. Qué goleada le vendió el Tigre. Y el Juárez, bueno. Es otro empate. O ganar el Pachuca o ese empate. Porque la neta, estos ya no saben ni lo que van a hacer en una liga que ya no sabes quién va a ganar o quién va a empatar. Tú deja tus pronósticos y suscríbete si no lo has hecho.